Bien, amigas y amigos, seguimos con más del día proceso, ya está conectada con ella y buena amiga, tengo muchísimo tiempo sin verla, Ana Bacabela, ahí está conectada con nosotros, está en estos días, por unos días aquí en Estados Unidos, en la Florida específicamente. Anita, ¿cómo estás? ¡Qué bueno verte! Encantadísima de verte, de estar acá en tu programa y de poder saludar a tantos venezolanos que están por esta zona y feliz de este regalo de la vida, porque al final hay que agradecer tanto todos los días. Así es, mi amor. ¿Sabes qué es lo importante? De alguna manera, en todo este proceso que me ha tocado a mí como de readaptación, de reinvención, bueno, hemos logrado una importante conexión con la diáspora, Anita, y entonces te están viendo desde todas partes del mundo, y eso es lo importante, que hay una gran comunidad, muy grande, bueno, tú lo sabes, hay una comunidad muy grande, regada por el mundo, pues muchas sí, está aquí en Estados Unidos, pero también hay muchas en otras partes. Sí, imagínate que entre los mensajes, que estoy conectada desde hace rato, alguien te escribió desde Fukushima. Sí, 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 sí. O sea, diciéndote, mira, aquí no ha pasado nada, cuéntame qué es lo que, no sé si estabas hablando de algo de eso, pero yo impactada. Estaba hablando algo de Japón, de repente, sí, 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 increíble. Increíble, y mientras te veía, recordaba nuestros años en RCTV, y bueno, como nuestra generación ha sido testigo de este salto cuántico de la tecnología, ¿vale? O sea, yo estudié en la universidad y comunicación social en los 90, y nosotros hacíamos las prácticas con máquinas de escribir, no existen los teléfonos celulares. Y entonces ahora estamos... Eso se dice. Eso se dice. Eso se dice. Porque es esa maravilla, ese cambio tan grande que ahora hacemos televisión particular, o sea, es un canal a través del cual me estás recibiendo, y además estamos en interacción con la audiencia. Constantemente. Ha cambiado, ha cambiado esto, los medios han cambiado. Es esa maravillosa aldea global de la que hablaba Marshall McLuhan, ese visionario de la comunicación hace casi 100 años, y aquí estamos, el hombre, el amigo de Fukushima, tú, yo, Margarita, te escribí antes también que pusieras música de la Virgen, que ya se acerca su celebración, en fin, qué maravilla. Así es. Bueno, Anita, y estás aquí en Estados Unidos, entre otras cosas, por, bueno, varios asuntos, y también vas a presentar Renacida, ¿no?, este maravilloso, yo no sé cómo llamarlo, porque es como una especie de experiencia, ¿no?, la que tienes con el público. Es una conferencia, es una conferencia, pero Renacida es un encuentro que lo que busca es celebrar la vida. Como tú dijiste, vine a, vinimos a Estados Unidos a varias cosas, tengo un gran amigo que está aquí en Weston, es Caballero de Colón, que eso es una organización de laicos comprometidos con la Iglesia Católica, que trabajan, de hecho, vengo, ahorita en la madrugada estuve, ellos tienen muchas obras sociales, estos grandes automercados que la comida se les vence hoy, que se la puedes comprar solo hasta hoy, panes, dulces, galletas, tortas, ellos antes las botaban, porque tenían prohibido vender comida del día, con fecha del día, y, bueno, ahora, en lugar de botarla, estos Caballeros de Colón recogen bolsas, y la ponen en la iglesia y la gente lo recoge gratis, por ejemplo, entonces, bueno, me invitaron a hacer la conferencia, todo lo que recaudemos va a ser donado a fundaciones que trabajan en el país. Renacida surge de mi experiencia, obviamente, mi tránsito por el cáncer, pero no se imaginen que ustedes van a estar llorando y van a estar con un drama, o sea, es una hora, hora y media bonita, donde nos vamos a reír también a ratos, pero donde yo les voy a invitar a conectarnos con lo esencial en la vida. Vivimos tan acelerado que no nos da tiempo de detenernos y oler las rosas. Renacida es un regalo que te invito, te hagas, y que puedas, entonces, eso, en esa hora y media, conectarte con tu corazón, conectarte con lo esencial, dar gracias a Dios y entender todo el tesoro que te rodea, todos los tesoros que te rodean. Por ahí va renaciendo. No, sí, no, y de verdad que debe ser, bueno, eso, una experiencia, porque, bueno, tú viviste un proceso muy, además, nada sencillo, largo. Bueno, digo yo largo, me imagino que fue más largo todavía. Eterno, sí. Eterno, y todavía quizás vives con esos miedos que a veces aparecen. Y con las secuelas, que obviamente las hay, porque son tratamientos muy fuertes. O sea, para hacerte un trasplante de médula es prácticamente una quimioterapia letal, y todo eso lo ha hecho el cuerpo. Y luego entonces comienzan a aparecer efectos secundarios, pero bueno, aquí estamos. No, lo importante es eso, que tú lo has dicho exactamente, el testimonio viviente que eres, de que estás aquí, de que puedes decirlo, estoy aquí, que gracias a Dios, pues, te has recuperado. Pero bueno, y que hay que seguir, hay que seguir adelante, pese a las contrariedades, a los obstáculos que hay en el camino, ¿no? Así es, y lo poderoso del mensaje de Renacida es que, por supuesto, que va dirigido, bueno, en primer lugar, en primera fila, a quienes padecieron o padecen cáncer. Pero Renacida es un mensaje que llega a todos. Y cuando hablamos de inmigrante, ¿quién más que ustedes que han inmigrado, que se tienen que renacer, reinventarse, reajustarse? O sea, tienes que usar todas las redes posibles para seguir adelante. Entonces, Renacida, por eso, cala en todos los panoramas o en todas las situaciones. Porque al final, ¿de qué se trata? De apoyarnos en la adversidad. De no quedarnos en el porqué a mí, en la víctima, sino más bien de proyectarnos y sacar lo positivo que tiene la adversidad, porque nos genera momentos, justamente, de crecimiento. Así es. Anita, vas a estar, entonces, porque ya nos queda poco tiempo, pero por aquí te preguntan, antes de que me digas, ¿cuándo vas a Atlanta? Cuando me inviten, hay una gran amiga. Sí, eso es muy importante. Renacida se va montando en la medida que hay personas que la quieren producir y que yo no sé montamiento. Entonces, sencillamente me contactan. O sea, ese no es tu fuerte. Ese no es mi fuerte, lamentablemente. Y tú lo que haces es, sencillamente, pues, estar allí y hablar de tu experiencia. Así es, así es. Bueno, los que estén interesados, las entradas las pueden conseguir en www.evenbright.com ¿evenbright.com? Si les están aquí, saben qué es, porque es muy, muy conocido. Evenbright.com. Este, bueno, por ahí pueden conseguir las entradas. ¿Vas a estar en Weston? En Weston. Va a ser en la iglesia San Catherine Drexler, Drexel de Weston. Ok. En una capilla. Va a ser en una capilla. O sea, yo estoy, es el escenario más hermoso y más bendecido que ha tenido Renacida. Además que yo estoy convencida que mi milagro de sanación me lo hizo el Santísimo Sacramento. Y justamente en esta capilla está el Santísimo Sacramento. O sea, para mí tiene un simbolismo grandísimo. Quiero de verdad invitarles. Si están ahorita en sintonía viendo el programa, no es casual, sino causal. Y ese mensaje es para ustedes. De verdad que, además de disfrutar y compenetrarse, van a estar colaborando con nuestros amigos, nuestros hermanos venezolanos en Desgracia en el país. Eso es importante también. Anita, gracias. Dios te bendiga. Porque te dicen, estás más bella que nunca. ¡Ay, gracias! Y te ves súper bien. Tengo una peluquería, me acaban de secar el pelo y me prestaron esta oficina. Mi pelo no es siempre así, con el frizz aquí en hueso. Bueno, bueno, no importa. Bueno, además que te nació de nuevo y te nació diferente, ¿no? No, no, está igualito, serio. Primero es como churro. La última vez que te vi como en rulos. Claro, por la quimioterapia. El veneno de la quimio, el pelo estaba, pero ya está otra vez como antes. Ah, ya volvió otra vez. Yo pensé que, ah, imagínate. ¡Claro! Yo amaba mis rulos, pero se desintegraron. Una vez que cortas el cabello, cortas, 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 sale todo ese veneno y entonces ya estoy otra vez dependiente de la plancha. Agarrando mínimo, pues. Muy bien. Anita, Dios te bendiga. Entonces, ¿eso va a ser cuándo, Ana? Mañana, viernes, 7.30 de la noche en Weston, en la iglesia de San Catherine Drexel y las entradas en www.evenbright.com. Eso es. Bien, amigas, amigos, una pausa y en breve seguimos ya para el cierre de Al Día Consejo. Gracias, Anita. Un fuerte abrazo. ¡Gracias, Cariño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!